Hola a todos, yo soy Murtrfels y estamos aquí en este nuevo video para el canal Y bueno, yo voy a jugar un juego aquí en Piggy Ah, no es Piggy, no, es Roblox, Roblox A ver Este juego también se puede crear escenas finales en Piggy Pero yo voy a jugar para descubrir Seguro el video, no se puede ver casi nada A ver, pero es que cargue Si escucha algo de Mail Your Pony, es mi hermana que anda a ver en su serie favorita A ver, pues podemos jugar Oh, de Roblox acá Parkour, a ver Venga, jugando Hay más de 17.000 likes Y 3.087 dislikes Va a ser más Perdón, se me vio a mis manos Que trata de hacer para poder acomodar La cámara Como que todo está tardando un poco, ¿no? Mejor cortaré y cuando yo esté listo el juego Ah, no, justo, justo Vale Es decir Vale ¿Cuál es algo para alguien? ¿Se acuerda? Creo que abajo en tu boca ya nadie quiere romperlo ¿Viniste a esta escuela para enterrarte otra vez? No, no Mi discográfico pensó que era buena idea venir a la secundaria a estar con chicos de mi edad Pero es que así volverá la conexión Pero no sé si quitarme mi estilo me conectará más No sé cómo ser un adolescente Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Y ya me caigo de las primeras F en el chat, amigos F en el chat Y ya me caigo de la secundaria a estar con chicos de mi edad Y ya me caigo de la secundaria a estar con chicos de mi edad Y ya me caigo de la secundaria a estar con chicos de mi edad Un F en el chat Obviamente Me pego en el dedo Voy a configuración para ver que se está viendo todo ¿Está todo bien, creo? No tengo que tocar eso Creí que no tenía que tocar los negros A ver esto Aprete alt Aprete esto 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 Aprete esto